Este es un pedazs de motorista, alé a pista, alé a pista, alé a pista, para un auto que las tigis de clíster, alé a pista, alé a pista, alé a pista. Pedazs de bailar a faixa, cuando todo lo es final, pedazs de bailar a faixa, cuando todo lo es final, ciclista más sin clopoza, motociclista bailar a faixa, cuando todo lo es final, el tránsito más seguro es la cintia sencita, alé a pista, 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 al Estaba en la paz Un tránsito más seguro Es así que a gente ¡Ah!